Para empezar el año le digo, para el año que viene, Condu, ¿estás grabando? ¿Estás grabando Condu? ¿Condu? Otra vez. Para el año que viene, ya, si ya lo tienes. Una pareja gitanillo que van a buscar trabajo en una obra. Van a ir a caballar. Oye, primo, ¿no tienes por ahí así un poco de trabajo para mí? Para mi primo, que estamos así en el paro, con churumbeles, con no sé qué. Dice, mira, solo tengo una faena, hay que hacer una granja. 200 metros de larga, 5 de hondo y 3 de ancho. Dice, la única herramienta que tenemos es el pico de la pala. Se quedan los dos gitanicos mirándose. Oye, primo, ¿tú qué quieres? El pico de la pala. Dice, a mí, dame la pala. Dice, ¿y eso? Y dice, ¿por qué para lo que vas a picar tú? Venga, va, vosotros mismos, un equipo de 9 y uno de 10. Buena idea, ¿eh? Pues sí. ¡Apunten! Por si sale el sonido en la foto. Imagínate que sale el sonido en la foto, la que liamos. Bueno, vamos a empezar con una partidilla rápida, ¿vale? Para quitar el mono de pegarse volatus y para dar por culo un poco así al personal. Un tiro muerto, ¿vale? Nos escondemos y al que le maten, pues se viene aquí y luego ya empezaremos la otra partidilla, que va a ser muy sencillita y muy guay, ¿vale? Normas básicas del terreno. Es un parque natural. Por favor, intentar evitar el tema de tirar papeles al suelo, destrozar la pareja, la boineza también y todo eso, ¿vale? El que quiera fumar, que se venga aquí a esta zona. No se puede fumar en el campo, ¿vale? Se tiene que venir aquí y hay una botellita por ahí. Está ahí en el suelo. ¿Vale? Llena de agua. Pues la colillita se arroja ahí. No, esa es agua de beber, me parece. No, pues está ahí detrás. Está bien, sirve. No nos equivoquemos, no nos equivoquemos. Y para el que no lo sepa, pues un poco de normas de seguridad, a menos de 5 metros no se dispara. Si yo tengo a este hombre aquí, pues le apunto, sobre todo le apunto y le digo, date por muerto. Vale, vale. ¿Vale? Este hombre levantará el brazo y ya está. ¿Cómo funciona el tema de los médicos para después, para tener que evitarlo? Cuando a un jugador se ha impactado por una bola, se queda en el sitio, diciendo que está muerto, llama al sanitario. Hola, ya estoy aquí. Trae una cinta blanca, que luego será suministrada, se le da una vuelta de cinta a Islante y ya está curado. Ya estoy aquí. Este hombre ya puede seguir. Tachanado. Buenísimo, ¿eh? Al médico se le podrá como la otra, se le puede... Al médico funcionará como la otra. Si un médico es impactado... ¡Ah, ha muerto! Eh, tú, cúrame. Te explico cómo se hace. Toma la cinta. Dale una vuelta. Devuélveme la cinta. Ya estoy curado. Sigo. ¿Vale? Así es como funcionarán los médicos del otro equipo, porque uno de aquí tendrá respawn. Pero eso después ya lo explico. Vale, a partir de ahora el equipo azul se va a esconder por toda esta parte del bosque. Puede ir por el bosque tupido del fondo. Puede ir... No, espera. No, 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 no. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me moví! El equipo azul se tiene que esconder en este bosque de aquí delante. ¿Vale? Se esconde. Este bosque está limitado por un camino que va por abajo y un camino que pasa por aquí delante de la zona de seguridad. ¿Vale? Y el camino de allí que limita con el bosque aquel más seco que ya lo veréis. Y esta parte de aquí. O sea, que ahora mismo la partida esta rápida va a ser en este bosquecito de aquí delante. Equipo azul, ya os podéis ir a esconder. Un tiro muerto. ¿Vale? En el momento que os impacten, os venís a la zona. Y en el momento que impactéis a otro, venís a aquella zona. ¿Vale? 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 Me está jugando, pero déjame en coche, ¿no? Se va a ir a la pisa. ¡Puola! ¡Qué brindito! Perdóname, darling. ¡Muy bien! Y todo el brazo, la cabeza, siempre, el Sphinx, ahí abajo, que malo que eso, uuuu, pero a ver es que es normal también, el que embosca siempre tiene la ventaja. Es que no se le ve, si le he pasado por la izquierda tío, se va a cagar a todos, el TINACHO está en plan cabrón, que malos somos ¿no? Y el Enrique tiene el TINACHO justo debajo, solamente tiene que verlo y zumbárselo. ¿También lo mismo? No, que no chusca tío. ¿Qué le pasa? No sé. ¿Qué le voy a dar batería? Puede ser, pero está cargando toda la puta noche. Está abierto, Goli. Lo mejor es por eso, porque ya está cargando toda la noche. Toda la noche. Y la ha cargado. ¡Lipo! Ha cantado muerto ¿no? Bueno, llevan cantando muerto uno tras otro. Yo la patrillo, la tengo en el cacharro ese de aluminio. ¿Tengo las gracias? ¿Tengo las gracias? ¿Tengo las gracias? ¿Tengo las 9? ¿Tengo las 9? ¿Tengo las 9? ¿Tengo las 9? ¿Sodio? ¿Es que es a sodio? ¡Venga sodio! A ver, os explico. Hay un misil, con un ordenador portátil ahí, listo para lanzar. ¿Vale? Tenemos que recuperar los chips. 5 chips hay repartidos por ahí. Tenemos que recuperar los chips con los códigos de lanzamiento, etc. ¿Vale? No sé si lo habéis visto, que hay unos botecitos o hay unas cajitas. No nos ha dado tiempo a pasar de ahí. ¿Vale? ¿Pues qué hay que hacer con eso? ¿Cómo pasa por una caja? En el momento que veamos uno de esos, lo cogemos. ¿Vale? Solo lo puede transportar una persona, uno solo. No vale coger... ¡Botes, botes, botes! Venga, me voy. Porque son materiales químicos y radioactivos. Eso es algo muy peligroso. ¿Vale? Entonces, cogemos el botecito y cuidadosamente lo traemos a nuestra zona de seguridad. ¿Cuál es nuestra zona de seguridad y evacuación y frontera? Esta parte de aquí delante. ¿Veis el cartelito de zona de seguridad? Sí. El otro cartelito que el amable de Sphinx lo ha puesto ahí para que no se vaya la mierda. Lo ha puesto de pie. Sí, porque ya estaba roto. Exactamente. ¡Ah! Y el otro cartelito se comprende por aquel de la esquina. Pero bueno, es más o menos esta zona de aquí delante. ¿Vale? Aquí a esta zona de aquí delante, si puede ser en el camino, traemos los botecitos y los dejamos en el suelo. Eso significa que ya tenemos los códigos de lanzamiento y podríamos evitar el lanzamiento del misil. ¿Vale? Con que nos traigamos tres botecitos, ya sería la cosa bien. ¿Vale? Si solo podemos traernos dos, la cosa pinta mal. El misil se lanzará. ¿Vale? En aquel bosque de allí hay un maletín con una llave para desactivar el misil. No, para activarlo. ¿Vale? Nuestra misión también es proteger ese maletín. ¿No sabéis dónde está? ¡Ah! ¡Qué p***! ¡Qué cabrón soy! Hay que buscarlo. ¡Vaya capitán que tenemos! ¿Pero hay que recuperar la zona de seguridad o hay que protegerlo? Hay que protegerlo. No se puede tocar el maletín. Vale, vale. El maletín no se toca, al igual que ellos no pueden tocar los botecitos. Ellos los botecitos los tienen que dejar allí y montar un perímetro alrededor del botecito. Nosotros nos llevamos los botes, ellos se tienen que llevar el maletín. ¿Vale? Ha quedado claro proteger el maletín y recuperar los botes. Límites de la zona de juego. Este bosque de aquí limita con un misil. Ah, con un misil. Limita con un camino que va por la parte de atrás. Un camino que va por la parte de atrás va a parar al sembrado. Pues ni el camino ni el sembrado se puede pisar. Luego este bosque de aquí, no es que limite mucho, pero empieza un poco desnivel importante. Pues en el desnivel evitarlo. Y luego el bosque ese de allí, que ya veréis que es muy distinto a todo el resto del bosque, la hoja es un poco más seca, es un poco más como si estuviera radioactivo allí y todo. Caducifolia. 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 Pues por la parte de atrás del bosque ese, que es más espeso, por ahí ya no se juega. ¿Qué decir? Las zonas de juego. Está jodido, eh. El bosque ese de aquí, este bosque de aquí delante donde hemos hecho la partidilla, y la parte del bosque que es lo que tenéis ahí delante. El bosque rojo. 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 Vale, pues aquel bosque, esto y aquí, pues eso es la zona verde. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¡No! No tenemos médicos. Tenemos respawn. ¿Dónde resucitamos? En la zona de seguridad. Nos matan, pues venimos aquí, nos esperamos 5 o 10 segundillos, 15, y volvemos a entrar. ¿Es uno a uno o tiene que haber...? ¿Aquí, en la zona verde? Uno solo. ¿Es todo esto de aquí? ¿Y los botes que cojamos y los dejamos aquí, nos los pueden mangar o no? No, ellos no pueden tocar los botes. En el caso de que tú lleves un bote y te maten, los dejas en el sitio. Y ellos tendrán que montar un perímetro allí. No, pero aquí no pueden, una vez que están en zona de seguridad... Una vez que están aquí ya no pueden entrar, porque es zona de seguridad y esto ya no es zona de juego. ¿Y la base? ¿Nuestra de silla? Nosotros... A nosotros nos mandan con un helicóptero. Nos tiran aquí y entramos. ¿Y dónde está el helicóptero? Somos las fuerzas especiales. Echadle un poco de imaginación. No, no, no. La Ducifolio. Echadle imaginación. Si ellos fueran ya al final o qué? Vale, ellos ya están ubicados, ¿vale? Tienen sus sanitarios, pero en el caso de que ellos mueran y no quieran esperar al sanitario o por X motivo, pueden ir a resucitar al fondo del bosque. ¿Qué quiere decir? Que en el fondo del bosque aquel, evitemos esa zona. Para evitar lo de, ah, que yo acabo de resucitar, te he matado, no sé qué. Y hablando del te matado, a los que no lo sepan y a los que lo saben, os lo repito, eh, como es un club de buen rollo, nos llevamos bien entre todos, pues intentemos evitar discusiones de te he dado, pues te he dado yo, pues eres un inmortal, pues no, no sé qué. Ante la duda, una rama o lo que sea, hostia, me voy por muerto. En total, voy a resucitar. Tiros voy a pegar, ¿vale? Si, hostia, ahora no sé si esto ha sido una rama o una bola, bueno, yo me voy por muerto, ¿vale? Para evitar que a lo mejor un tío, que es un francotirador, que te ha dado y se ha callado como un putas, diga, hostia, el tío sigue jugando. Y ha notado el impacto porque se ha rascado. Ahora, mira, vamos a ver, podemos hacer binomios, y un binomio que se vaya a hacer ya a perímetro por aquella zona y a buscar el maritín, y otros, y el resto que se dediquen a buscar el... A patrullar la cidad. O cuatro tíos para allá y el resto por aquí. ¿Qué es la acción? Yo he quedado con... Ah, para el bote. Son rublas. No son rublas, son rublas. Pero esto es... Son rublas para... Y ahora que nos va a volar de putas, ¿no? ¿Por eso? Vale. Coda la puta. Eso va muy fechado. Vale. No tira. Slip. ¡Muestro está abierto! ¡Muerto saliendo! 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 Esto es la polla No veo nada Muerto ¡Slipp! ¡Slipp! ¡Muerto! 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 ¡Graba, graba! ¿Estamos en la entrada desde aquí o vamos para el otro lado? ¿Por ahí? Ya tenemos el maletín ¿Para qué cubrirlo? Ya, por eso Te pones arriba del montículo y nosotros un poco más aquí abajo Vamos aquí detrás ¡Vamos! 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 ¡Vamos por ahí! ¡Eliminado! ¡Muerto! 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 No lo hacemos, entramos por otro lado, ¿no? Eso es impenetrable. Está muy escondido. ¿Qué es lo que tiene aquí? ¿Qué hace con eso? Ahí, colgando. Rip stop. Atención, señores. Rip stop. Anticorte. Esto que significa rip stop. Pues eso. El tejido. Es en la forma del tejido. ¿Te has hecho todo esto? Aquí, colgando, bájate aquí abajo, que vienen un montón por el maletín. Oye, vamos a ir. Vale. 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 Bueno. Aquí te veías siquiera. . Voy a por él, voy a por él. ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡No te voy a dejar de disparar! ¡Cabrón! ¡Cabrón! El médico, que no se mueve de ahí. ¡Cabrón! 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 ¡Qué grande! Oye, yo me voy a respawn. Esto es un sinfín, ¿eh? Esto no acaba. ¡Cabrón! 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 ¡Eliminados! ¡No disparéis más! ¡El pobre Pinachos está ahí que no puede más! ¡Joder! ¿A qué iba? ¡Estoy eliminado! Estás grabado lo de ¡ah! 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 ¡Pobredillo! ¡Seguro! ¡Ah! Te voy al coche y un momento, ¿vale? Me voy a dar un poquito de agua. ¡Por favor! ¡No más! ¡Qué cabrón! Ha llegado el equipo Delta. Claro, si yo estoy aquí estos no los puedo ver y estos van por el camino. Ya, por eso yo sé que estabas ahí. Entonces yo me vine para acá. Porque tú y yo siempre me hemos mantenido la posición él y yo. Yo me vine para allá. Y de repente vienen a toda leche. ¿Qué es? Es que ahí despejado en el camino. Pero, pero a toda leche. Allí me he cargado a mi cuñado que estaba escodriñado, que se iban muy por el borde. Y quizá vuelva otra vez. ¿Ha subido? ¿Ha pasado alguno? Allí, allí me he encontrado uno. No, pero digo si ha pasado alguno. No, no, de aquí no han pasado. De los que te han matado... Había uno con médico y todo. ¡Malditos amarillos! ¡Muerto! ¡Muerto! Vale, vale. Me doy por muerto. ¿Me me has dado? ¡Malditos amarillos! Putcher se ha llevado el maletín. ¿Eh? ¡Maletín! Se lleva el maletín. Maletín para allá. ¿Muerto? ¿Ese hace rato me tirabas? No, tú no. ¡Ale! 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 ¡Muerto! ¿Qué ha andado dentro de tu equipo? ¡Esté muerto! ¡Muerto! 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 ¡Eso es este! ¡Eh! ¿Y esto? ¡No! ¡Muerto! 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 ¿Un artefacto? Con dinero. Bueno, mejor lo viene. Visto una cajita verde con dinero. ¿Lo has pillado? No, estaba muerto. Sé dónde está. Vale, porque esa es la que he perdido yo. Vale, pues voy a buscarla. Está aquí. Está cerca del Tenacho. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Joder! ¡Vay, vay, vay, vay! Me ha cosido el culo. Me ha pedado el culo, pero se quita. Ahí va. Cúbreme. Hay un artefacto aquí. Estoy ya. Qué misión tenemos ahora. Matar al enemigo. ¿Y se resucita? Matarlo otra vez. Otro que va a pipa. Venga. Aquí vamos ya de superguerreros, ¿o qué? Tengo el buster ahí. Dice, ¿que no vais a pasar? Digo, que no. Vamos los tres. ¡Coño, que vienen tres! No, no, no. No, no, no. Ja, no, no. Muerto. Por aquí o por aquí. Yo me he morido. ¿Dónde se le ha ido? Probar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!